Es una gran alegría para nosotros presentar uno de los eventos más importantes para los jóvenes de la pandemia, en este caso, los jóvenes que viven en el Recapitán, que es un buzo 2021, la conocida como fiesta del buzo, que lamentablemente por esta pandemia que hemos atravesado, que se lleva más de un año y medio, se ha visto suspendida en el año 2020, y podemos hoy volver a retomarlos para la alegría de todos ellos. Hay aproximadamente 38 cursos participando de toda la capital, totalizan 700 jóvenes. Acá me acompaña el subsecretario de Deportes y Juventud, Guillermo Fermat, Adela, que se organiza también a la Dirección de Políticas Juveniles, la subsecretaria de Salud, la doctora Fernanda Lagonia, y Alejandro Parfá, que es el director de Políticas Juveniles. Realmente se ha venido haciendo un trabajo con mucho esfuerzo. La reunión es previa, que nos ha llegado a cada uno de los cursos. Hay una preparación previa de cada uno de ellos. Recordemos que ha tenido que ensayar durante distintas jornadas, como árbitro en las plazas, en distintos espacios abiertos, para poder presentar su curso en este evento. El día de mañana va a ser el lanzamiento, va a ser el desayuno del centenario a las 18 horas, con la presencia de artistas locales, de artistas nacionales, y en donde se va a comenzar esta planificación, la planificación del paciente que se va a dar durante todos los fines de semana, presentando sus coreografías, todas estas jornadas que les mencionamos. Yo quiero también agradecer la participación, pero por sobre todas las cosas, la predisposición del joven general, en lo que hace al Ministerio de Salud, al Ministerio de Civilidad, con quienes han visto por ahí mayor flexibilización en el marco de la pandemia, y han permitido la realización de este evento, que tanta alegría le va a dar a nuestros jóvenes, que están, por lo tanto, a los que están pidiendo.